Los primeros días cuando Diego llegó, él no entró en agosto, llegó después y llegó No hablaba nada, lloraba mucho, le pedíamos algo y no seguía ninguna indicación La verdad nosotros como todo padre pensamos que era porque estaba el niño mimado o chiqueado Que por eso no quería hablar, que tenía flojera hablar Aunque era su personalidad Entonces me dijeron, este es algo que vamos a necesitar que Diego vaya por fuera a que le hagan un examen Diego fue diagnosticado por el neurólogo con una disfasia de desarrollo de tipo fonológico-sintáctico Esto se refiere a que una parte de su cerebro correspondiente al lenguaje No es capaz de comprender los signos que hay en el ambiente Ni de expresar lo que él quiere decir O sea, tienes que armarte de herramientas, investigar, qué tiene, cómo lo puedo ayudar Porque también las mismas tareas no se las puedo dejar a él Porque estuvimos también trabajando con los pictogramas Que él empiece a relacionar que es el símbolo de lo que vamos a hacer Que es cortar, quitamos la flashcard, perdón el pictograma, si ya lo hicimos Sigue la de cantar y así Y después de que termina esas A él le gusta por ejemplo mucho trabajar con o jugar con rompecabezas Le ponemos este donde decimos que si logró hacer todo eso No peleó a sus compañeros y lo logró terminar Puede ya jugar La verdad es que disfruta para motivarlo a que termine lo que debe hacer Y empiece a formar su aprendizaje Entonces los demás niños empiezan a ver Oye mí, ¿por qué él sí le prestó un rompecabezas? Y a mí no Es ahí donde también tenemos que integrar al grupo Entonces ya tuvimos que explicar eso a los niños Que Diego era un niño con diferente aprendizaje, con diferentes necesidades Si se porta mal o pelea o pellizca Pues lo llevamos a que pida disculpas Lo ponemos tiempo fuera un tiempo O le quitamos el material con el que está jugando Para que empiece a relacionar Nos ponen actividades para que las hagamos junto con Diego De hecho son Mises, psicóloga y es la terapeuta y es el neurólogo Ya puede expresar lo que necesita Yo no lo he logrado mucho que se exprese en inglés Pero sí repite cosas Canta, cuenta Si juegan ya se expresa su área Ya él pone reglas, sigue reglas Pues se dan cuenta que hay personas que son diferentes Y que también pueden convivir con ellas Que es divertido también trabajar con estos niños Es divertido encontrarles el modo Ver que te sonríen cuando aprenden algo Pues por ejemplo el otro día le di su libro Jamás en la vida me hubiera contestado mis gracias Ya cuando te dice mis gracias Dices ¡Ay! O sea así está avanzando Entonces yo me acuerdo que yo le decía mucho A mamá Diego te quiero mucho Y Diego no me contestaba nada Nomás se me quedaba viendo Y ahora este mayo me acaba de decir Mami te quiero mucho Y nunca me había dicho Me quedo con eso Con la parte de que sí se puede De que se le puede enseñar al niño Sea cual sea su dificultad Mami te quiero mucho